Y continuando con el anime del simpático favorito, después de que se nos pusiera re mamón y aplicara la de todo capitalista, que si algo no me sirve lo tengo que mandar a la chingada y básicamente apoderándose de un negocio que ni le pertenece y está esperando solamente a que los viejitos pasen la mejor vida para apoderarse de él. Bueno en este capítulo podemos ver la continuación de la anterior, donde la chiquilla esta ya vino con mejor aptitud para el trabajo, pero por alguna razón le está contando los problemas de su vida y resulta que un día llegó, fue a ver a su hermanito y se la topó con la waifu, así de simple. La cara de la chica de ¡ay que estoy viendo! Bueno resulta que simplemente se estaban besando los dos chavitos y el wataro pues que esperaba escuchar un poquito más de ricura. Y bueno al final lo único que le pasa a esta chica es que no puede desprenderse de su hermano mayor. No es que nada tienes cabrón, tienes dos años, tres años, ¿por qué chingo tanto puto drama? Bueno el resumen del wataro es que la chica aún quiere darle amor a su hermanito, pero ahora que tiene novia pues mejor no y por eso consiguió el trabajo. Y pues ya, seguimos con el día a día normal donde esta chica está chambeando y el wataro reconoce que ahora viene con más ganas debido a la situación del día anterior. De nueva cuenta lo único que requieres es que te digan que te van a correr para que le eches ganas. O más o menos, ya que la chica todavía no se siente con ganas de acercarse a las personas y hablar con ellos. En ese momento va entrando un cliente y resulta ser Sasaki-san, la llamada de este anime. Aunque por alguna razón viene con cara de triste, de aguitada. Es aquí donde el pinche Wataro presenta a la chica nueva, a Sasaki. Además de que le dice a Shinose que aunque no lo crea, la chava que tiene enfrente aún va en secundaria. Y sí, miren a Shinose, la cual parece niña de secundaria o más bien una niña de primaria. Y Sasaki que parece ya universitaria. ¿Qué pedo con este anime? Bueno el wataro sigue batallando con la nueva, la cual le da lata porque no es chingona y se sabe todo de memoria la primera. Y yo la neta yo tengo un chingo de hueva de estar hablando de esta madre. Bueno al final se le ocurre una buena idea para deshacerse de todos los problemas, poner a estas dos de amigas. Y parece que sí resulta, hasta incluso le dio un ratito a la Shinose para que se quedara a platicar con la Sasaki. Y bueno después de 45 minutos viendo cómo entrenan a la nueva y haciendo sus pendejadas finalmente. Han terminado las vacaciones de verano y el wataro está libre. Eso sí, estaba hablando con sus amigas sobre el problema de la chica esta. El wataro piensa que es buena idea conseguirle una amiga. Su hermana lo ocupa como pinche sirviente. En el capítulo con más hueva que me ha tocado resumir. En serio ya llevo casi la mitad del episodio y no ha pasado nada interesante. La misma subtrama toda culera de la chica esta y su hermano que ya tiene novia. Nunca había sentido tanto cringe. Al ver a una... ¿Qué es esto? Esto parece un puto capítulo de La Rosa de Guadalupe o de esas madres de lo que callamos las mujeres. Todo mal actuado, situaciones todas culeras que... Bueno, creo que por fin algo interesante va a pasar. Se acabó el día del trabajo, va, listo. Parece que viene el hermano de la Shinose, el cual anda buscando a su hermanita. Este quiere hablar con ella y llevársela a comer, pero la chica no quiere. El wataro interviene. El otro vato lo manda a la mierda. El wataro siendo diplomático se los lleva a un lugar tranquilo para que platiquen. Les lleva unas bebidas. Y sirve de intermediario para que estos dos güeyes hagan las paces. El hermano mayor reconoce que, pues, últimamente la ha estado alejando debido a que ahora ya tiene novia. La Shinose dice que no, que ese lugar ya le corresponde a su nueva novia y que no quiere intervenir. El otro vato dice que no, que no este es el problema. Y de repente aparece la novia. Y a su puta madre, falta que parezca la pinche Laura. La morra solamente vino a complicar las cosas, ya que también le dice a la chica que debido a su forma de ser, un trabajo a medio tiempo no le pertenece. Chinga la madre. Entonces, ¿qué va a hacer después cuando sea libre? A ver, después la chinoa se los manda mucho a la goma. O sea, simplemente vinieron a decirle a la chava que renuncie, que no sirve para la chamba. Otra vez. Pero el wataro salió en defensa de su compañera. Decirles que la neta le está echando ganas y es proactiva. Empezó a intervenir entre estos dos güeyes para que le bajaran de huevos. Y les dijo que si acaso le han preguntado qué es lo que siente, qué es lo que piensa del trabajo. Y que la verdad está haciendo todo eso pues para darle su espacio a los dos pendejos y tengan la oportunidad de cochar a gusto. Palabras más, palabras menos. El chiste es que está bien aburrido. Y pues ya, después de esto es una plática entre los dos chavos donde discuten si estuvo bien o no lo que hizo. Y ya. En serio, creo que este es quizás el peor anime que me ha tocado ver. El primero era Momohaha, lo cual sus personajes le cagaban. Ni uno de los protagonistas era simpático o por lo menos te caía bien. Este anime es la combinación de todo lo superficial, poco humano, lógico. El mundo que lo plantea es todo plástico. ¿Sabes a qué me recuerda? Aquellos programas todos culei que pasaban en MTV donde te narraban la historia de una chava que era popular y sus problemas con sus amigos y sus amiguis es exactamente lo mismo. No es un anime, es un bodrio de estupidez y mala narrativa, pésima escritura de personajes. El Guataro no tiene una personalidad. Se adapta de acuerdo a lo que requiere la trama y la situación del momento. No tiene profundidad, al igual que la AECA. Y ha quedado designada por ahí a un rincón. O sea, es como si su presencia no fuera necesaria para la continuación de este anime. Si la quitamos, el Guataro seguirá siendo un puto sim. Personajes vienen y van y no tienen relevancia. Todo parece estar hecho para que se cree un harén y un problema con el Guataro y su waifu. La cual al final resulta que sí lo quiere. Y huevado es así. Chicos, me duele la cabeza. Ya no quiero hacerle resumen a esta madre. El peor capítulo que me ha tocado ver. Y pues ya, no sé cuánto va a durar este video. Creo que 5 minutos. No sé qué título le voy a poner. No sé si quiera subirlo. Pero si les gustó verme sufrir. Y con ganas de no volver a ver un capítulo del anime en mi vida. Por favor, suscríbete, dale a like. Y nos vemos en la próxima. ¡Qué puto asco de anime! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!